Un 23 de febrero del 2017, inesperadamente desaparece de esta tierra, Ludwig Luna. Hoy, decidimos buscar su lugar de descanso, para hacerle su merecido tributo a un hermano que dejó un vacío irreparable. Estamos en la entrada del cementerio de donde descansa nuestro amigo Ludwig. Vamos en la travesía a buscar su zumba. Nuestra única pista, aparte de su nombre, era buscar señas del equipo del Motagua, del cual era fanático del que estoy seguro, corría sangre azul por sus venas y crecieron plumas de águila en su espalda. La travesía, en la búsqueda del ciclón de nuestro amigo, fue difícil al darnos cuenta que el águila azul nos esperaba en cada esquina de este jardín. Música 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 Todo indica que al fin, encontramos el sitio correcto de descanso. Música 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 él y yo y otros muchos amigas y amigos esperamos que pues más amistades vengan a también a conmemorar lo que fue su vida y a recordar las tantas cosas que se hicieron juntos con él y la calidad de persona que era y todas las travesuras y aventuras que hacía así que ya lo encontramos nos costó un poco anduvimos allá atrás en la otra el otro jardín no sabíamos hay más águilas del motagua de las que creíamos entonces anduvimos tonteando un rato pero bueno la persistencia y las ganas de encontrarlo pues ya dieron frutos así que aquí estamos no 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 Dale campeón, 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 dale campeón. Bueno pues aquí ya nos estamos despidiendo, venimos a hacer una pequeña visita para hacerle un homenaje a este gran compañero de vida, gran amigo y hermano, Rubén Alfredo Luna y aquí estaremos y dentro de algún día de esto por ahí vamos a estar también y pues a seguir. Lo vamos a venir a visitar más, ahorita es por conmemorar un año de su partida, lo dejamos descansando y nos vamos nosotros ya. Gracias. 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 Gracias.